¡Hola! ¿Qué tal? Aquí estamos en Musevaken y nos vamos en dirección hacia Basastán pasando por Slusen y de ahí llegamos a donde es nuestro destino bueno al mismo está el Musevaken, el parquecito este, un caminito de piedra acá acá había un poco de pie de camino de piedra trabajado a la izquierda está el parquecillo y aquí hay un coche que no sabe a dónde va y aquí vamos a bajar el camino de piedras por este barrio de piedras antiguo aquí seguramente andaban caballo antiguamente aquí vamos pasando por aquí de piedra y aquí echamos ahora a la parte principal que se llama Basastán esta es una calle tipo boulevard que la hay que mucha gente caminando por aquí la gente va relajada y aquí vamos pasando por un coche que está, supongo que no sabe a dónde ir aquí es poco de gente acá hay un café que da como más que diría a veces, Café House, Express House y aquí vamos a bajar y luego estaremos pasando, llegando a Slusen como pueden ver vamos a una bajada por el Juttgatan y acá mismo para las carreteras como la parte de aquí como están a ver si repasamos a hacer un día vamos a ver vamos a ver acá este barrio está subiendo acá en cuanto a total de una reconstrucción toda esta parte de aquí, como pueden ver mucha tipo de... bueno, esta vez vi en ciclovías pero ahí hay puentes por allá y puentes por acá pueden ver un poco aquí como se ve la ciudad acá hacia allá ahí pueden ver un poco como está la ciudad acá un poco el agua ahí pasa el metro aquí va una bajada y acá está todo un poco solo podían ver el metro y el puerto acá tengo que tener dos sobres por accidentes, lo que vas a chocando acá y bueno, ponle a recordar que primero hay que tener cuidado una chica que va doblando a la derecha y hay que tener cuidado acá así que mira, está todo así como remodelado en construcción también así que hay un poco de obstáculos a mano izquierda está todo en construcción, está todo cerrado está remodelando todo acá esto terminará, ven como es ver aquí esto terminará en unos 7 años más o 6 años más y vamos pasando por un justamente como les contaba toda esta parte todavía está cerrada aquí a la mano izquierda para allá todo cerrado no se ve nada el mar, el agua, nada de repente se ve todo esa parte rango de la carretera aquí hay una parada de metro en el campo viejo que se llama Camp Lastal aquí hay cinco vías que nos lleva directamente a la volcán pasando por el campo viejo aquí hay un lugar bastante chulo que siempre pasa por este Camerillo para las cinco vías aquí van un personaje que es un poco a ver si le paso, a ver ahí, ahí la chica va a pasar mucho tráfico acá también, siempre preferible no pasarla porque yo quiero ir a que ejerciga aquí en el lado izquierdo pueden ver un poco como está acá en la vuelta un poco de mar, un poco de agua seguimos a esta parte, aquí va un puentecillo, pueden ver acá un poco, para que vean un poco como está esto acá se ve el mar acá, abierto, puente a la izquierda y al frente ya está la casa de los premios nobel y aquí hay un poco de escalerilla, aquí pueden ver un poco de escalerilla aquí abajo la gente se puede, acá todo en verano la gente se sienta aquí, se come sus bocadillos y ve un poco de densidad, bastante chulo todo esto y vamos a subir acá nuevamente aquí vamos a subir ahora aquí pueden ver esta parte acá, ya hemos pasado el trenzo también aquí está un poco nublado, un punto de lluvia, pero bueno, pues así el clima quiere decir que está mal, la temperatura es de más de 17 grados quizá un poco más, pero, un poco bien abrigado un poco, porque el bicicleta se sienta más fuerte el frío, columbiando y cruzado así aquí podemos ver aquí, ahí vamos a subir la velocidad aquí va a tener un poco más de 16 grados y ahora vamos a subir el carro aquí tenemos un poco más de 16 grados aquí tenemos que ir con un poco más de 16 grados y ya hemos visto un poco más de 11 grados acá ya está, a veces se acostumbra estar rápidamente verde, pero ahora estamos en lo típico, esperando ahora bien, ahora está verde, vamos a pasar, y acá estamos por Vazagata, a la derecha mía, el Hotel Sheraton y aquí estamos pasando por la estación central, el terminal de Trenés, que está aquí, a la izquierda mía de Trenés, y por suerte tenemos el lucho, a ver de acá, aquí vamos a cenar un poco más